Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver inequaciones de segundo grado. Así que vamos a ello. Para resolver inequaciones de segundo grado vamos a despejar de manera que en un lado nos quede un cero para resolverlo como ecuaciones de segundo grado normales. ¿Vale? Entonces vamos a dejar un cero a la derecha. Para ello pasamos el 3 al otro lado, el 3x, restando. A mí me gusta, una vez que lo tengo, ya ordenarla con el término x cuadrado, luego el término de x y luego el término independiente. Y ya tengo mi inequación de segundo grado ordenada y la voy a resolver como una ecuación de segundo grado normal. Yo lo voy a hacer utilizando la fórmula general. Si necesitáis repasarlo os dejaré el vídeo en el enlace. Vamos a aplicarla. menos b sería 3 más 3 más menos b al cuadrado que es 3 al cuadrado menos 4 por a que es menos 4 por 1 por c que es menos 4. ¿Vale? Insisto, esto si no lo sabéis hacer repasadlo en el vídeo de ecuaciones de segundo grado completas. ¿Vale? Y 2 por a, 2. 3 por 3, 9. Menos 4 por menos 4 más 16. En raíz de 25 que es 5. De manera que me sale x1 3 más 5 entre 2 8 entre 2 4 y x2 3 menos 5 entre 2 menos 2 entre 2 menos 1. ¿Vale? Una vez resuelta la ecuación como si fuera una ecuación de segundo grado los valores que nos dan los vamos a utilizar para hacer una tabla. una tabla que va a tener en el extremo izquierdo el menos infinito. Vamos a hacer como si fuera la línea, la recta numérica. Entre menos 1 y 4 el menor es menos 1, luego vendría el 4 y luego vendría el infinito. ¿Vale? Pues entre menos 1, menos infinito y menos 1, perdón, vamos a escoger un valor. Por ejemplo, el menos 5. Entre menos 1 y 4 el 0, que es más fácil. Y entre 4 infinito el 5. Y estos valores los vamos a sustituir en nuestra inequación que hemos despejado. ¿Vale? Y vamos a ver el signo. Nos vamos a quedar solo con el signo, no nos importa el valor. ¿Vale? Si yo sustituyo aquí, menos 5 al cuadrado es 25 menos 3 por menos 5 más 15 y menos 4. Todo esto, si lo realizo, 25 más 15 ya me da 40 menos 4, me va a dar positivo. Si lo sustituyo por 0, aquí me va a dar 0, aquí también 0 menos 4. Me va a quedar negativo. Y si lo sustituyo por 5, 5 por 5 es 25, menos 3 por 5 menos 15 y menos el 4. Si opero esto me va a quedar igualmente positivo. Pues yo ahora, para dar mi solución, mi solución va a ser un intervalo, o 2 o 3. ¿Qué intervalo tengo que coger el que cumpla esto? Que sea menor que 0. Si es menor que 0, son todos aquellos valores que sean negativos. ¿Dónde es mi inequación negativa? Aquí. Este es mi intervalo solución. Mi solución es de menos 1 hasta 4. ¿Vale? Y así es como se resuelven las inequaciones del segundo grado. Vamos con más ejemplos. Esta inequación ya la tenemos con el 0 a la derecha. Así que ya directamente aplicamos para resolverla como una ecuación de segundo grado normal. menos b sería menos 1, más menos raíz de b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 3, partido de 2 por a, que es 2 por 1, 2. Aquí me va a salir la raíz negativa, porque me va a salir 1 menos 12 menos 11. La raíz cuadrada de un número negativo no existe, por lo tanto, no existe solución. Que no exista solución de la x no quiere decir que no haya solución para la inequación. Cuando os pase esto, vais a comprobar con cualquier valor de x, a ver si se cumple que nos salen menor que 0, es decir, nos salen negativos. ¿Vale? Vamos a probar con cualquiera que queráis. Yo voy a probar con el 0, que es el más fácil. Si x es igual a 0, es 0 al cuadrado, que es 0, más x, que es 0, más 3, menor que 0. Nos va a salir aquí valor positivo, más 3, valor positivo, más 3 es menor que 0. No. Entonces, siempre nos va a salir, por lo tanto, no se cumple. No se cumple que sea negativo, que sea menor que 0, es decir, negativo. Por lo tanto, no tiene solución. ¿Veis? Imaginaos que aquí hubiera un menos 3, ¿vale? Pues aquí sería menos 3. Entonces, si es negativo, se cumple que este lado es menor que 0, y sí tendría solución para cualquier valor de x, ¿vale? Pero, en este caso, que teníamos un positivo, pues no se cumplía, entonces no existía solución para esta inequación. Vamos con otro ejemplo más. Para esta inequación de segundo grado, vamos a tener que primero eliminar denominadores. El mínimo común múltiplo es el 15, así que vamos a ello. 15 entre 5, 3, 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. 15 entre 3, 5 por x, 5x. 15 entre 15, 1 por x cuadrado, x cuadrado. 15 entre 5, 3 por 1, 3. Ahora despejo de manera que me quede un 0 a la derecha. 3x cuadrado, si paso el x cuadrado, me pasa restando. 3x cuadrado, más 5x, y el 3 que pasa restando. Mi inequación de segundo grado, bueno, 3x cuadrado menos x, me va a dar 2x cuadrado, más 5x, menos 3, mayor que 0. Esta es mi inequación de segundo grado, que voy a resolver como si fuera una ecuación de segundo grado normal. Menos b, menos 5, b al cuadrado, 5 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 3. Partido de 2 por a, que es 2 por 2. Menos 4 por menos 3, más 12, por 2, más 24. Partido de 4. 25 más 24, 49. Raíz de 49, 7. Y aquí me sale x1 menos 5 más 7, que sería 2 cuartos, que es 1 medio. Y luego la otra x, menos 5 menos 7, que sería menos 12, entre 4, menos 3. Vale, pues hago mi tabla, menos infinito. Siguiente valor que me tocaría sería el menos 3. El siguiente 1 medio. Y el siguiente más infinito. Escojo un valor entre menos infinito y menos 3. Pues voy a escoger el menos 5. Entre menos 3 y un medio. Un medio es 0,5, así que puedo coger el 0. Y entre un medio e infinito. Pues voy a coger el 5. Y veo en mi ecuación de segundo grado, que había despejado, el 0, que es esta. Sustituyo los valores que he escogido y veo qué signo tiene. Menos 5. Menos 5 al cuadrado es 25. Por 2, 50. Más 5 por menos 5, menos 25. Menos 3. Así es, sin prevista ya sé que me va a dar positivo. Si lo sustituyo por 0, esto me va a dar 0, 0. Y aquí menos 3. Por lo tanto me va a dar negativo. Si lo sustituyo por 5, 5 por 5, 25. Por 2, 50. Más 5 por 5, 25. 50 más 25, 75. Y luego le resto un 3. Por lo tanto va a ganar el positivo. ¿Cuál es mi condición? Que sea mayor que 0. Es decir, que sean positivos. Pues, ¿qué intervalos cumplen este? Este intervalo y este intervalo. Por lo tanto la solución es de menos infinito a menos 3 unión un medio infinito. ¿Vale? Una cosa que se me ha olvidado deciros antes. Entonces, ¿por qué en el menos 3 y en el un medio pongo paréntesis? Porque no están incluidos. Si aquí hubiera un igual, tendría que poner un corchete. Porque los incluye. ¿Vale? Pero al no haber igual, pongo paréntesis. Como en el ejercicio A que lo puse y creo que no os lo expliqué. ¿Vale? Pero como no lo pone, ponemos paréntesis porque no los incluye. Ya hemos aprendido a resolver estas inequaciones. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau!